Hola, soy Maricu Ortiz y voy a preparar con ustedes un pastel Niagara Farms cremosa de productos Rich, ganadora del sabor del año Food Service 2018. Vamos a comenzar por poner en la batidora para montar nuestra crema, muy rendidora por una parte, muy versátil porque la podemos utilizar para ciertas cosas en líquido y como la vamos a utilizar ahora aquí en batida o montada, entonces no tenemos que agregar nada y vamos a ir revisando, vamos a ir checando que vaya tomando consistencia poco a poco. Aquí está ya lista la crema, está bien firme, ha como triplicado el volumen más o menos, estuvo aproximadamente unos 5 minutos a una velocidad alta, media alta. Tengo aquí listo ya un bizcocho de vainilla que va a ser la base de nuestro pastel, voy a montarlo en 3 capas, tengo aquí una mezcla de 3 leches, vamos a dejarlo que absorba un poquito para ir poniendo la crema también de relleno. Vamos a extenderla, va a aguantar muy bien el peso de cada capa de las que le estamos poniendo, vamos a volver a mojar con 3 leches, otra vez una capa de crema. Como van a ver, la estamos usando en el interior, la vamos a usar la misma crema Niagara Farms para recubrir todo el pastel por fuera, para decorarlo, vamos a ver que se maneja muy bien, muy bonita con manga. Ahora vamos a recubrir por fuera, se aplica de forma muy rápida, muy fácil. Miagara Farms cremosa resuelve los problemas de estabilidad, rendimiento y resistencia, para incrementar la productividad y reducir merma. Vamos primero a recubrirlo así como de una capa uniforme, todo el exterior, para luego irnos a decorarlo. Vamos a empezar a hacer una decoración como un tejido de canasta. Lo primero, vamos a ir haciendo rayitas, vamos a ir cruzando, vamos a hacer esto en todo alrededor del pastel, vamos a hacerle unas recetas así como más grandes, todo alrededor. Con esto terminamos aquí ya nuestros restones todo alrededor y vamos a colocar toda la fresa, toda la fruta, así en el interior. Nuestro pastel está terminado. Como ven, la crema tiene bastante o tiene muy buena estabilidad, pues los invito a que la utilicemos y que tengan estos ricos y bien presentados resultados. Sabor lácteo natural, rinde hasta 3 veces su volumen después de batida. Sabor lácteo natural, rinde hasta 3 veces su volumen después de batida.